La sangre corrió nuevamente en Usulután. Un cobrador de la ruta 378 que hace su recorrido entre Isla de Méndez y Usulután fue asesinado este lunes por sujetos desconocidos en la 12 avenida sur de la ciudad de Usuluteca, cerca de las instalaciones de la Lotería Nacional. Las autoridades no tienen un móvil sobre este crimen. Sí, efectivamente este día tuvimos conocimiento, como a las 10 y media de la mañana de este día, de que había una persona fallecida, pues el cual el 911 llega al lugar y encuentra a la persona fallecida en esta calle principal de la Colonia Santa Rosa. Lo que se maneja es que fue interceptado por unos 4 o 5 sujetos, quienes sin mediar palabra le hacen por lo menos 5 impactos de arma de juego, al parecer de 9 milímetros, es lo que se puede observar así preliminarmente. La víctima fue identificada como Javier Solís, cuyo cadáver quedó tendido sobre el suelo a unos 50 metros del bus en el que trabajaba y al que se dirigía para iniciar su ruta diaria. No, por el momento no se maneja ninguna amenaza, solo se tiene que era un cobrador de la ruta 378 que recorre para la isla de Méndez y será la investigación que determine si habían sido amenazados o los estaban extorsionando, lo cierto que era cobrador de esta ruta 378. La policía realizó un operativo de rastreo en la zona para dar con los hechores, aunque este no dejó captura. Lo cierto es que agosto está siendo un mes especialmente violento en el ex granero de la República. Para el noticiero Sucesos, David Cruz.